A bordo de este avión han llegado a Washington los 222 presos políticos que Nicaragua ha liberado por sorpresa. Se conocen pocos detalles del destierro al que fueron sometidos 222 presos políticos. Estas son las imágenes de la sorpresiva liberación y deportación de 222 opositores presos en Nicaragua. El anuncio marca una de las mayores liberaciones de prisioneros políticos en las que se haya participado Estados Unidos. Le di gracias a Dios por la libertad, pero era como una libertad condicionada porque después de darme cuenta de que ya no podía regresar a Nicaragua, fue algo muy triste. Fue una noticia agridulce, fue una noticia en donde sabías que ya no ibas a estar en la cárcel, pero también sabías que no ibas a estar con tu familia, sin saber cuánto tiempo ibas a volverlos a ver, porque ibas a tenerlos cerca, sin saber dónde ibas a estar, a qué país iban a enviar. Recibí esta noticia apenas como de una manera informal, de mano de un comisionado que me puso un papel enfrente y me dijo necesito que firmes esto en medio de la incertidumbre. Y esa fue mi primera reacción, leer el documento que decía que aceptaba viajar a Estados Unidos según los procedimientos que establecía la ley. Y eso fue la salida de una larga incertidumbre durante toda la noche en la cual pues no sabíamos de qué se trataba todo este movimiento extraño de ser trasladados en buses desde la cárcel hacia algún lugar desconocido. Y eso me trajo pues primero un sentimiento de alegría en el sentido de que sabía que estaba siendo trasladado a un lugar seguro, pero también un sentimiento agridulce en el sentido de que posteriormente iba a enterarme de que estaba siendo desterrado y que se me iba a impedir regresar al país, pero también de la pérdida de mi nacionalidad. Fueron momentos tristes, fueron momentos de incertidumbre para donde vamos, que yo digo van a ir a dejar a la gente de Managua, del sur, y después me van a dejar ir a dejar a mí porque soy la única mujer de Matagalpa. Pero todo eso se frustró. Antes de llegar al aeropuerto que entramos por el lado de la Fuerza Aérea, ahí sí perdí totalmente mis esperanzas y decidimos nosotras con Evelin Pinto pues, vamos para Cuba, vamos para Venezuela. ¡Viva Carazo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Carazo! ¡Viva! 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 ¡Viva la Semonia! ¡Viva! No sé ni cómo explicarlo. Era mi primera vez que yo me subí a un avión y cuando llegamos a, venimos aquí a Estados Unidos, no sé, yo sentí como confusión con la necesidad de avisarle a mi familia, aquí estoy. Sí me vine porque muchas veces yo decía, no me voy, no me voy de Nicaragua. Y por eso fue uno de los motivos que a mí me detuvieron porque yo me hubiera ido al exilio y nunca quise, nunca quise dejar mi tierra. Y entonces yo en ese momento yo decía, yo quería decidir a mi familia, aquí estoy, aquí estoy. Sí, pero sí le di gracias a Dios porque aunque no hay ganas de estar cerrado, estamos libres. Este primer año de destierro ha sido una combinación de sentimientos, de emociones, primero por la libertad, luego la incertidumbre, el tema de la confiscación, del saber que perdí a mi nacionalidad. Es difícil para una persona, es difícil para una persona, es muy, muy difícil. Y sé que para hacer más presas ha sido mucho más duro, ¿verdad? Me imaginaba mi casa, me imaginaba con lo que tenía antes, pues, mi pensión, mi libertad para moverme, para hacer lo que, mis proyectos que tenía para hacer en mi casa. Estaba dedicándome a hacer manualidades y tenía una pequeña granja de gallina y tenía, estaba pensando hacer un huerto, es decir, a eso quería volver, eso era lo que yo esperaba y soñaba, ¿verdad? Cuando llegas a un estado como este, te hablan con otro idioma, con una comida diferente, con otros trabajos diferentes, que no es el trabajo del campedino, pues, se siente algo, un golpe duro en mí y en mi familia, pues. Solo uno dice, oh, Dios mío, rey mío, ¿dónde estoy? Así lo tomo yo, enterrado vivo. Es lo que un gobierno hace con un pobre campedino. Un pobre campedino que lo destierra. Y hago una pregunta, ¿qué por qué? Pero una libertad restringida, una libertad donde te dije, me dicen que yo soy apátrida, como que yo no haya nacido en mi patria, como que yo no tenga mi Nicaragua, como que yo no haya nacido en el mundo entero. O sea, una patria lo tomo como que yo como que no haya nacido, como que haya nacido en el aire. Aún así las aves sí tienen refugio, tienen su patria. Pero aún así, yo tengo la reflexión y el espíritu todavía vivo. Soy de mi patria y mi ombligo lo tengo en mi Nicaragua. Cuando se te quitan tus derechos, no tenés libertad. Aunque te encontré en cualquier país, pero no tenés los derechos de tu país, no tenés los derechos de tu origen. Entonces, no puedo sentirme que estoy libre cuando se me evita regresar a mi país, cuando se me evita regresar a mi tierra, cuando se me está evitando regresar a poderme encontrar con toda mi familia, cuando se me evita ejercer mi profesión. Eso no es estar en libertad. El destierro no es libertad. El destierro es una violación de los derechos humanos. El destierro es un crimen de lesa humanidad. No es libertad. El cambio ha sido bien difícil, el adaptarse a un nuevo sistema, el adaptarse a otra cultura, en ejercer un trabajo en el cual no es tu profesión, en aceptar que ya no vas a estar ejerciendo la profesión que tenía como abogado. El saber que no estabas con tu familia, que tu familia estaba en Nicaragua. Esto fue antes de haberme tenido la reunificación familiar con ella. Conocer el sistema, conocer nuevas leyes, conocer nuevos procesos. Mi salud ha venido muy deteriorada desde que estuve en la cárcel. El primer día que vine me llevaron a un hospital. Después de ese día, para poder ir a un hospital de seguro, tuvieron que pasar como cuatro meses. Y como en marzo yo fui a un hospital y me cobraron un montón de dinero. Me llevaron de emergencia a la señora porque tenía una infección renal fuerte y me tuvieron como cuatro horas. Y eso era difícil. Lo que tenía que pagar yo solo por cuatro horas era más de tres mil dólares. El resto lo iba a pagar el seguro. Entonces yo decía, esto no pasa con nosotros, porque nosotros en Nicaragua se sienten malos. Uno compra un medicamento en una farmacia y ya está. Y aquí la salud es muy difícil. Este campesino vive con dos tiempos de comida. Quiero darle un abrazo a mi familia, pero no puedo. Pero sí, tengo la fe que es la más grande y la esperanza de que algún día yo voy sí a dar un abrazo a mi familia. Esencialmente una de las cosas más difíciles y que me ha marcado permanentemente fue la situación de no poder despedirme de mi mamá. Yo realmente creo que toda mi vida, no solamente mi etapa en la cárcel, haber recibido esa noticia en una cárcel de castigo y un proceso de aislamiento, es una de las cosas que más me ha marcado realmente. Porque no pude tener un proceso de duelo normal, porque no pude despedirme de mi mamá, porque no pude tampoco visitarla y no he podido visitar su lecho de muerte desde que fui desterrado por la dictadura. Así que es una de las cosas que realmente yo siento que marcó mi vida, pero también una de las cosas que me mantiene pendiente es cerrar ese proceso de duelo. Y una de mis grandes promesas es que si yo pudiera regresar a mi país, visitaría a mi mamá para sentir que me estoy despidiendo, pero también para agradecer y sentir que estoy diciéndole en persona lo muy agradecido que estoy por haber levantado su voz y por todo lo que hizo en mi vida. En La Esperanza vivimos dos momentos. Primero, el tiempo de aislamiento, el tiempo en el cual nadie podía hablar con nosotros, nadie se nos podía acercar, las funcionarias eran totalmente impersonales, parcas para hablar con nosotros. Entonces era como que si estuviésemos una enfermedad contagiosa, ¿verdad? Esa parte fue dura por el aislamiento, el estar encerradas en aquella celda de máxima seguridad, alejados de todo contacto, de toda información. Esa parte fue dura, fue agobiante por el calor que había. Era un clima como de desierto en esa celda, ¿verdad? De día había un calor infernal y de noche había frío. Luego, cuando nos pasaron a la población general, convivir con más de 70 presas en un solo pabellón supone muchos retos. En ese entonces, que el tiempo no vio en diciembre, solo caen los rayos del sol por una ventana adentro, donde tenía yo mis pies bien entumidos, bien adormecidos, helados, y buscar un rayo del sol que me tibiaran que sea la punta de las uñas, la punta de mis dedos. Donde yo miraba, donde se enterraba el sol, pero no sé dónde nací, no sé qué hora estaba. Y un trauma psicológico que nunca se va a quitar, porque eso queda penetrado en el cerebro. Y aunque me den la terapia psicológica, no se borra, porque es una huella imborrable. Muchas veces tuve pesadilla, porque en prisión yo tuve amenaza de muerte de una de las presas comunes. Y muchas veces yo veo ese rostro en mis sueños. Eso es como algo, como una pesadilla que me percibe. Y también cuando miraba a mi nieta irse de visita a las chiquititas, que tenía cuatro años en ese tiempo, ella lloraba mucho y eso me percibe el alma. O sea, la alegría de esperar a aquella visita y la tristeza cuando se iban. Y nosotros, yo regresaba nuevamente al pabellón donde estaba. Sentirse que uno está muerto en vida. Estás tratando de sobrevivir el minuto. Estás tratando de eliminar el día. Ya quieres que sea el siguiente día, porque quizás en el siguiente día podrías estar en libertad. Eso era lo que se vivía el día al día, esperando el mañana. Yo siempre caminaba en la celda, porque era una celda de casi como dos metros cuadrados. Y yo decía, cuando esté libre voy a poder caminar. Cuando esté libre voy a salir a caminar. Y es lo que trato de hacer. Las cosas que tenía ocupada en ese momento, querer hacer cuando estoy libre, las estoy haciendo porque estoy valorando la vida. Pero lo que más ha marcado fue el trauma en pérdida de memoria. Los perdonan porque mi corazón no está lleno de odio. Mi corazón está lleno hoy en día de una esperanza. Pero los perdonan porque Jesucristo dijo en su palabra, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Tienen una mente aturdida, envejecida y llena de odio. Pero este campesino que está aquí les brinda la mano de un amor para ellos y para Nicaragua. No me arrepiento de haber alzado mi voz por la defensa de aquello que yo creo que es justo y que es la verdad y que por derecho nos pertenece a todos los nicaragüenses. Entonces creo yo que a pesar de todo lo difícil que ha sido estos últimos años y que ha sido también difícil para todos los nicaragüenses, creo yo que esta idea y esta causa creo que sigue intacta. Si yo tuviera que volver a pasar esto por Nicaragua, yo lo volvería a pasar. O sea, porque mi patria siempre ha valido mucho para mí. Y siento de que Nicaragua nos necesita mucho. Yo veo tanta tristeza, o sea, en el rostro de mis hermanos cuando me dicen que este país cada día va peor, va peor y entonces digo yo si nosotros seguimos en la lucha por liberar a Nicaragua algún día vamos a regresar a nuestra patria. Nuestro regreso, nuestra liberación como país es algo que estoy convencida que va a suceder y eso es lo que me alimenta, pues el estar aquí y verlo y aprovechar, aprovechar lo que tengo de momento, ¿verdad? ¿Qué haría si hoy le dicen que puede volver a Nicaragua? Empaco, empaco mi maleta, de eso yo estoy convencida. Por eso yo hago mío lo que dijo una vez doña Violeta. No vemos la luz al final del túnel, dice, ¿por qué es que el túnel es curvo? Me gustó mucho esa frase porque es muy cierto. Así veíamos el túnel curvo, pues el 8 de febrero, ¿verdad? Y ya ves, aquí estoy. Entonces, esta es la gran esperanza, pues, y yo estoy convencida que un día yo me voy a despertar y nos van a tener, vamos a tener la gran sorpresa de que vamos a poder regresar. Indudablemente, si yo pudiera tomar la decisión de regresar a Nicaragua, no dudaría en volver, disfrutar de ese logro, porque sería realmente un logro poder regresar a mi país nuevamente y estar rodeado de la gente que tanto aprecio, que tanto estimo y que me dan esta energía siempre, cada día. Eso es lo que día a día espero. Eso es lo que día a día es lo que quiero escuchar. Porque un día se me diga que ya podemos regresar a Nicaragua porque Nicaragua es libre, una Nicaragua de oportunidades, una Nicaragua sin presos, una Nicaragua con jóvenes que desean soñar, que desean querer ser algo, pero en su país. Inmediatamente, Miriam. De hecho, yo decía, voy a ir ahorrando de dólares en dólar para cuando yo ya tenga la posibilidad de regresar a Nicaragua. Ya pueda regresar. Es mi mayor anhelo regresar a mi tierra, aunque viva con las limitaciones que viva, pero es mi tierra. Así va a ser. Vamos a volver a nuestra patria. Le pido a Dios que esos compañeros que venimos juntos en el avión volvamos para atrás y que este pueblo de Nicaragua lo espere con una gran bandera y una gran alegría. Y esa es la esperanza. Gracias. 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 Gracias.